Hola y bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les mostraré donde conseguir los 7 minerales misteriosos de Fontaine, les dejo los prerequisitos en la descripción. Bien, vayamos al punto de teletransporte al sureste del corcel de mar. Al centro de este lugar, encontraremos el mineral misterioso número 1. Vayamos ahora al punto de teletransporte al noreste del corcel de mar. Corremos hacia el noreste. E ingresamos en esta cueva. Descendemos en el ascensor. Seguimos avanzando, hasta llegar a una sala. En la habitación de nuestra mano izquierda, nos espera el mineral misterioso número 2. Vayamos al punto de teletransporte al sureste de vestigios del laboratorio central. Corremos hacia el suroeste y nos sumergimos. Entremos por este túnel para llegar a una caverna. Continuemos avanzando. Nos dejamos caer por el hueco a nuestra mano derecha. Nos sumergimos y dejamos que la corriente nos lleve. Aquí estará el mineral misterioso número 3. Vayamos a vestigios del laboratorio central. Volvemos hacia el sureste. Entremos en el cubo hidro. Robamos el poder del engendro. Y nos abrimos paso a través de esta roca. Así revelaremos el mineral misterioso número 4. Regresemos al punto de teletransporte al sureste de vestigios. Corramos hacia el norte, siguiendo el camino. En la bifurcación, tomemos la ruta hacia la izquierda. Activemos el mecanismo cercano y aparecerá un slime hidro. Debemos eliminarlo para que aparezca un aro que nos llevará hasta el mineral misterioso número 5. Ahora iremos al punto de teletransporte del monte Esus. Corramos hacia el sureste. Entremos en el agua y nos sumergimos para descubrir un túnel submarino. Robemos el poder del engendro y sigamos avanzando hasta encontrar un bloqueo. Utilicemos el poder recién adquirido del engendro para abrirnos paso. Aquí descubriremos un mini jefe. Para eliminarlo, liberemos el poder del engendro en los puntos brillantes de las raíces. Tengan en cuenta que perderemos vida de manera constante mientras estemos aquí. Para contrarrestar este efecto, nos podemos curar con los peces que nadan en los alrededores. Cuando cortemos las raíces del mini jefe, este se volverá vulnerable por unos segundos. Aprovechemos para reventarlo. De esta manera conseguiremos el logro, rompiendo las barreras del tiempo. Y aparecerá el mineral misterioso número 6. Vayamos al punto de teletransporte, cerca del generador de campo experimental. Corramos hacia el sur. Y escalemos por aquí para descubrir el mineral misterioso, número 7. Al recogerlo, desbloquearemos el logro secreto de en la cara minerales misteriosos. Además, los 7 minerales se convertirán en el ítem llamado materia prima de Arijum. En el video del comentario fijado, les mostraré qué hacer con él. Listo, espero que el video les haya servido. Nos vemos en la próxima entrega. Chao.